Una información que también sorprendió a todos en el día de hoy tiene que ver con una reconocida cantante, estoy hablando de Miriam Alejandra Bianchi. Ustedes dirán, bueno, ¿de quién estamos hablando? De Gilda. Sí. En el día de mañana se van a estar cumpliendo 26 años del accidente. ¿Cuánto ya? Sí, pasó muchísimo tiempo. ¿De veras? ¿No? Como que sorprende cuando uno piensa en retrospectiva ya 26 años de esta madrugada trágica donde Gilda viajaba acompañada por parte de su familia y también por sus músicos y tienen este accidente camino a Entre Ríos donde finalmente fallecen su hija mayor, Mariel, su mamá también en el accidente, tres músicos y el chofer el que manejaba el micro. Bueno, quien sobrevive a este accidente, además de otros de los músicos de la banda, es Fabricio, su hijo menor. Bueno, la información que trasciende a partir de un comunicado que él hace en las redes sociales es que se está, ahí lo estamos viendo en imagen, es un chico que ahora tiene 34 años, pasó el tiempo, por supuesto, creció, claro, y se va a lanzar como cantante, eligió un seudónimo, se va a llamar Chío, porque el Instagram que se abrió es Soy Chío, entonces asumimos que va a ser su nombre artístico, en realidad se llama Fabricio. ¿Apas que le decían así en la casa? Quizás, claro, puede ser un apodo. Y lo que llama la atención, insisto, de este lanzamiento como cantante, porque en la movida tropical, digamos, o en otros géneros incluso de la música, es muy común que los hijos repitan la profesión de los padres. Se me ocurre pensar en Nico Mattioli, el hijo de Leo Mattioli, que heredó la profesión de su padre y que hace poquitos días ganó un premio de los Gardel. Ah, mirá, me sabía. Por ejemplo, también, bueno, el hijo de Rodrigo, que también se dedica por ahí al trap, pero sigue la idea de una línea musical. En el caso de Fabricio, llama la atención, te decía, porque Lorena Muñoz, la directora de cine, en el año 2016 estrenó Gilda, No me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro, y en ese momento todos los programas de televisión, todos, estaban buscando el testimonio de Fabricio, porque para poder hacer la película era necesario contar con que él firme los derechos y que esa historia se pueda contar. ¿Y qué pasó? O sea, él fue el que habló, digamos, con la directora, con los realizadores, y firmó y cedió estos derechos. Pero él nunca quiso dar una entrevista y no se pudo escuchar la voz de él, lo cual llamaba la atención porque, por un lado, había habilitado a contar la historia de su familia, bastante editada, por cierto, pero bueno, es la historia que él autorizó a contar. Sí, sí, obvio. Y por otro lado, decir, bueno, pero no quiere dar notas, no quiere dar entrevistas, no quiere hablar. Porque ahora uno piensa, se lanza la música y como que va de la mano, ¿no? Una cosa con la otra, lanzar tu carrera musical, hacerte conocido, y por otro lado, tener que enfrentar a los medios donde sabés que necesariamente te van a preguntar por tu mamá, te van a preguntar quizás por el accidente, te van a preguntar por tu historia de vida, y también por el recuerdo de Gilda, que esto hay que decirlo, todo el mundo la recuerda con mucho cariño y con mucho amor. Querrá recordarlo, ¿no? Y claro, bueno, pero sabe que... Estando en el auto donde muere su madre, su abuela, su hermana. Tal cual, ¿no? Es una historia muy difícil para él y seguramente por eso se habrá guardado todos estos años. ¿Qué te parece? Pero tuve la oportunidad de hablar con Toti Jiménez, que recordemos que fue pareja de Gilda y también era músico y productor de la banda. Sí. Tecladista precisamente, pero era quien componía los temas con Gilda. Bueno, Toti me confirmó, por empezar, una información que a mí me llamó la atención, porque no sabía que ellos estaban en contacto, porque siempre había trascendido que Toti y su hijo Fabricio, o sea, y Fabricio, no estaban en buena relación, como que a Fabricio le molestaba mucho la sobreexposición de Toti, que siempre haya hablado mucho de Gilda, que sea de alguna manera el portavoz de la historia oficial de Gilda, y todo el derrotero mediático, digamos, que hizo Toti en este sentido a lo largo de los años, donde lo han invitado a todos los programas de televisión y él siempre ha ido a hablar justamente de Gilda, bueno, y ha explotado la figura de su madre. Bueno, sin embargo, lo que Toti me contó es que sí están en buena relación ya desde hace un tiempo y que básicamente se hablan por ahí más por temas administrativos que tienen que ver con Sadaik. O sea, que el chico, o sea, Fabricio, está cobrando obviamente los derechos de su madre, los derechos de los temas, y que vive de los ingresos que le generan por Sadaik. Y ahora, bueno, a él no le sorprendió que se lanzara como cantante, porque ya le había comentado en alguna oportunidad que tenía esta idea, pero no le pidió ayuda ni asesoramiento, viste, siendo que era un productor musical de tantos años, bueno, por ahí se lo podría haber consultado, no lo hizo. Pero sí, Toti, ¿recuerda a Gilda? Porque en el día de mañana, como les decía, va a estar cumpliéndose 26 años del accidente, y la recuerda de esta manera con este mensaje que le pedí que nos dejara para justamente recordar a Gilda. Gilda siempre está presente, está su música siempre sonando, y bueno, lo de ella fue un cambio de presencia nada más, siempre está. Un homenaje en el Hard Rock Café de Puerto Madero, va a estar realizándose un espectáculo justamente para recordar la música de Gilda, y por otro lado les voy a mostrar a penitas un tráiler de lo que está presentando Fabricio, o Chío, como a partir de ahora lo empezaremos a conocer, con este tema crují, es a penitas un pequeño adelanto, y en el día de mañana lo va a estar lanzando. Por ahora es esto, muy poquito lo que es. Ah, pero no podemos saber nada. Te voy a decir algo, lo que podemos ver es que no es género tropical. No. Ya nos estamos dando cuenta que por ahí es otro género, y no está eligiendo repetir, digamos, el género al cual se dedicaba su madre. Esto creo que puede ser un apunto en adelanto. Ni las canciones de la mamá. Ni las canciones de la mamá. Bueno, por ahí después se hace un cover, claro. Se lanzó un canal de YouTube, está, digamos, promocionándolo a partir de las redes sociales, por un lado por el Instagram y por otro lado por el YouTube, y ya veremos, bueno, si de esta manera nace un artista, y le daremos, por supuesto, la bienvenida y escucharemos su material. Excelente, bueno, muy bien. Y una oportunidad también para recordar a Gilda, yo creo que él también eligió esta fecha, digamos, de lanzarla mañana, porque para él debe ser aún todavía muy movilizante, y bueno. Pero, ¿cómo no? Hacia su historia. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!